Hola, con las sobras del pollo que preparamos el otro día voy a hacer unos canelones. Lo primero que hacemos es poner una olla al fuego con abundante agua, añadimos un chorrito de aceite y un pellizco de sal y cuando rompe a hervir ponemos la pasta de los canelones. Por otro lado, vamos a deshuesar el pollo. Hay que ser minucioso porque si nos dejamos algo en hueso resulta muy desagradable y nos podemos cargar la batidora. Además, cogemos las frutas del relleno y la cebolla y los pimientos asados que eran la guarnición. Las patatas no las uso porque ya tenemos suficientes hidratos de carbono. La pasta de los canelones ya está, la escurrimos y la colocamos sobre un trapo. Ahora vamos a triturar el pollo con el relleno y la guarnición. Y con esta mezcla rellenamos los canelones. los los ponemos en la bandeja de horno. Y ahora vamos con la bechamel para cubrirlos. Ponemos un cazo al fuego, añadimos la mantequilla, y vamos a tostar la harina un par de minutos sin parar de remover. Pellizco de sal, pimienta y en esta ocasión vamos a poner un poquito de nuez moscada rallada. Y ahora incorporamos la leche poco a poco, removiendo constantemente. Lo podéis hacer en unas tres tandas y debe cocinarse unos 20 minutos aproximadamente. Y una vez lista, cubrimos los canelones. rallamos un poco de queso por encima. Rallamos un poco de queso por encima. Vamos a gratinar. Y esto ya está. Ha quedado más dulce de lo que me gustaría por la fruta confitada. La próxima vez pondré menos. Bueno, espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.